¡Suscríbete al canal! Cosas de habilidades limpias, carrera limpia, de esas cosas que sabemos nosotros. Y este coche tiene la especialidad Forza Edition. Aston Martin Vulcan Forza Edition tiene la especialidad de... No, aquí no es. ¿Cómo es? Aquí no. ¿Cómo es? ¿Dónde está eso? Maestría aquí. Aquí lo tienen... Velocidad, acercamiento de eso, catapulta, está muy bien. Carrera limpia, sobresale 200 puntos más de eso. En los combo habilidades, aquí tengo yo que... No lo he desbloqueado por algo. Pero lo voy a hacer ahora mismo. Porque no sé por qué se me ha pasado de no desbloquearlo. Porque esto está bien. Porque no lo uso mucho. ¿Has visto qué? ¿Cuál es? Habida de rebase triple tu otro. Vale, venga. Es poco. La otra me da igual. Y esa de ahí arriba... No me gusta presumir. Déjalo. Qué especialista en habilidades limpias, ¿vale? Entonces vamos a hacer una carrera de estas facilitas. En el centro recreativo de eventos con plano. Lo mejor de todos los tiempos. Me voy aquí mismo. Que tiene este código. Vale. Y nada. Esta carrera es una carrera preparada que no es mía. Es de otro diseñador. La uso hace tiempo. Y antes lo usaba más en mis principios. Ahora no. Más que para estas cositas. Hacer en las pruebas diarias. Eso para hacerlo. Que aquí es fácil. No olvidamos de esto. Porque hay atajos. De los dribatares contrarios. No olvidamos de ello. Ahora cuando. A ver. Cuando ya pase el mogollón este. Pues no olvidamos de ello. Ya está. Ahora ya aquí podemos hacer. Como tiene la especialidad de habilidades limpias. Pues cuando nos pidan habilidades limpias. Máximas o asombrosas. Lo que sea. Por aquí correr un poquito. Que haga carreras limpias. Y toda esa historia. Y ya está. Tiene su habilidad de eso. En forza de edición. Mira me adelanta este. No pasa nada. Eh. Tú no te pares. Tiene ya el atajo. Como veis. No podéis perder. Y queriendo perder. Y bueno. Queriendo sí. Y queréis perder sí. Pero vamos. Quediendo así. Más o menos. Tranquilete. Pues aquí. Tenemos otra carrera limpia máxima. Si nos piden tres. Pues hay que hacer tres veces eso. Dejar que vayan corriendo. La habilidad de carrera limpia. Y ya está. Carrera limpia máxima. No sé cuántas hemos hecho ya. Pero si pedían tres. Pero que ya esté mostré hecha. Y mirad los puntos que vamos sacando. Y los puntos de habilidad. Mirad los puntos de maestría. Seis puntitos. Ahí mismo. Este coche no es de. Especialmente de esas cosas. Pero también se saca sus puntos de maestría. Otra carrera limpia máxima. Véis sumando aquí cositas. Muy bien. Vale. Cuando salga otra. Ya está. Es que no sé. Cuántas llegan a pedir. Tres por lo menos pide algunas veces. Máximo estorbo. A ver qué pasa. Bueno. Me están viendo de lejos. No creo que me den. O si me dan. Es mala intención. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Bueno. Si te vean por ahí. Nada. Esto es así. Porque como nos manda al juego. Por los atajos que no deberían. Que nosotros no vamos a estar ahí. Una hora. Salir. Pues ahí tenéis. Para hacer vidriera limpia. Varias. Si piden varias. Si piden una. Por cualquier carrera. O cualquier cosa. Pero aquí más fácil. Y además un maiz puntito. La serie entera. Si queréis. Y al máximo de habilidad. Y de dificultad. Y sin ayuda. Como queráis vosotros. Mirad que viene lloviendo. Que raro que llueva. ¿No? Aquí en Gran Bretaña. Y yo aquí cruzado. Muy bien. Pues nada chicos. Ya tenemos otra cosita hecha. Gracias. 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 Gracias.